Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de saludar a una de las mujeres más destacadas del municipio de Los Cabos, no solamente del municipio, del estado, ya que ha participado en diferentes agrupaciones políticas, sociales, etc. Y ahora es directora de género, es la titular de la dirección de género de la Asociación Mexicana de Mujeres Emprendedores. ¿Es así, verdad, Imelda? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, te escucho perfectamente, Armando, y pues buenas tardes a toda la audiencia que es vasta en tu programa, y gracias por la oportunidad de voz. Efectivamente, soy la directora de la Comisión de Género de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME, y bueno, yo entiendo los tiempos de la radio, y qué te parece si entramos en materia, porque en este marco conmemorativo del 8 de marzo, las mujeres que levantamos la voz, pues estamos dispuestas a aprovechar estas oportunidades que tú nos estás dando, para hablar de estos derechos, ¿no?, de las mujeres. A mí me da muchísimo gusto que cada día se fortalece más este entramado del pensar feminista, ¿no?, y se dio claramente en estas manifestaciones múltiples que tuvimos alrededor del mundo, en la ciudad de México, excepcional la participación y de manera pacífica en nuestro estado, y también aquí en nuestro municipio, ¿no?, que sí hubo algunas situaciones... Bueno, en La Paz no fue así, como que era muy pacífica, o que digamos, estaban como más entronas. Exactamente, algunas situaciones ahí en la ciudad de La Paz, donde precisamente, valga la redondancia, yo sí quiero hacer un llamado de paz, las feministas hemos llegado a hacer pactos maravillosos a través de La Paz, ¿sí? Sí, es importantísimo ser congruentes entre nosotras mismas, de verdad, el mundo por este tipo de situaciones nos miran en la incongruencia, porque a veces también caemos en situaciones de violencia entre nosotras mismas, ¿sí? Es importante que nos miremos con empatía las unas a las otras primero, para volvernos empáticas, ¿no?, y entonces convocar a la sociedad para que sean empáticas con todas las mujeres. Sin embargo, en este camino que estamos recorriendo, de verdad, es glorioso para las que tenemos ya tiempo en estos movimientos, el ver las manifestaciones de este 8 de marzo. Inclusive aquí en mi municipio, por primera vez, yo vi contingentes de escuelas de diferentes niveles donde se está ya creando la conciencia del respeto que necesitamos por el simple hecho de ser personas. De verdad, ya basta con ese discurso de que seamos reconocidas porque somos la mamá de E, porque somos la hermana de E, o a veces también los varones utilizan ese discurso de decir, pues tengo hermanas, tengo amigas en casa, simplemente somos personas. Y ahorita, este, todos estos postos de violencia que estamos viviendo en el país, pues somos más las mujeres, las que estamos en una desventaja mayor, porque así hemos estado dentro de la contemplación de nuestro actuar, tanto privado como público, en esta cultura patriarcal que hemos tenido por muchos siglos, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto de que las mujeres son consideradas, ahora que las quieren mencionar como gestantes o personas menstruantes, o sea, como se me hace un poquito ofensivo, ¿no? No sé cómo lo tenemos. Mira, ofensivo, discriminatorio, indignante, y si hubiera una palabra, un adjetivo mayor, pues yo se lo pondría a eso que están tratando de hacer y descartar estos movimientos que te digo, por más de tres siglos estamos encabezando grandiosas mujeres en diferentes etapas de la historia. Y que ahora, que en los últimos años conseguimos que se nos mencionara dentro de la ley como mujer, ahora se opte por el borrado de las mujeres y se nos llame personas gestantes y personas menstruantes. Bueno, quizá por todo este rollo de que se cambian de género, ¿no? Es un peligro, es un peligro definitivamente, Armando. Las feministas abolicionistas de las que yo me jacto ser parte de, estamos luchando precisamente por seguir estos pactos maravillosos, ¿no? Donde invita la libertad y la igualdad, pero en ningún momento nosotras hemos desplazado a ninguna persona como se está pretendiendo hacer ahora en nuestro marco jurídico. Yo lo mencionaba cuando estaba en el Instituto de las Mujeres y en el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres, cuando había un programa de créditos a la palabra. Y me decía, inclusive, mi mano ahí derecha, que es gay, me decía, oye, Imelda, es que si alguien ahorita se identifica con el género femenino, pero nació con pene, ¿no le vas a dar créditos a la palabra? No, porque fueron creados para mujeres. Igual tenía un refugio para mujeres en situación de violencia. Si alguien, Armando, se identifica como mujer, pero tiene pene, perdón, corremos el riesgo que al integrarlo ahí, por haber vivido alguna situación de violencia, pues puede suceder alguna violación o otro, algún otro tipo de violencia, como sucedió en una cárcel allá en California, que hubo varias violaciones porque una persona se identificó con el género femenino, le dieron cabida a la cárcel de mujeres y sucedieron violaciones y varias mujeres embarazadas. Entonces, es un pequeñito ejemplo, muchísimas más lo que puede suceder como en Oaxaca, que por la paridad y lo que estaba estructurado en la ley electoral, pues varias personas se hicieron de mujer, se hicieron autonombrar como mujeres y que ahora tenían la identidad de género femenino, y ya que obtuvieron la candidatura, pues volvieron a ser hombres. ¿Cómo ves? Entonces esto no se vale. No, 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 ya es grotesco. Bueno, son Juanitas, son Juanitos. Así es, así es, Armando. Ya ves hasta Juanites, ¿no? Juanites, cara. Sí, 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 no desvirtuemos este real concepto también por el que estamos nosotras abogando en nuestros movimientos. Es esa bandera enarbolándola con paz, Armando. Solamente se trata de compartir libertades y derechos, ¿no? Y no queremos ningún trato especial, tampoco como si fuéramos personas que no pudiéramos mantenernos solas. Necesitamos que nos den las condiciones. Y claro que también necesitamos, sí, entre comillas, un trato especial, así como no hay una especialidad para los médicos. Hay un urólogo y trata próstata, hay una ginecóloga y trata vientres. Entonces, en eso necesitamos un suelo parejo para mujeres y para hombres. Pero existe mucho. Hablando un poquito del Parlamento, platícanos tu concepto de esto de 3 de 3. ¿En qué va? Es algo que, bueno, si ahorita tratamos el tema a nivel nacional con esto del borrado de las mujeres de la Constitución, pues aquí estamos viendo toda una complejidad en la 3 de 3. Y escuchaba a unas diputadas hace unos días dar unas declaraciones que estaban haciéndoles reformas de reformas de reformas. Y esa ley 3 de 3 ya estaba elaborada por gente excepcional. Sí, perdón, que te interrumpa, pero no tiene nada que ver con aquella 3 de 3 de su patrimonio y del patrimonio de la familia, sino esto es 3 de 3 en cuanto a la integridad de la persona, ¿no? Así es, es 3 de 3 para cubrir que ninguna persona, generalmente con sexo masculino, haya violentado a ninguna mujer y tenga aspiraciones, alguna candidatura o algún cargo público. En finidad, y han salido a la luz desde el nivel nacional hasta aquí estatal, personas que tienen estas situaciones en proceso jurídico, y no es posible que estén ostentando un cargo público. A eso se refiere la 3 de 3. Quienes no han, tienen alguna deuda por el pago de la pensión alimenticia, quienes han ejercido algún tipo de violencia a razón de género contra una mujer, o estén, te digo, en algún procedimiento por acoso o abuso sexual y hostigamiento. De eso se trata la 3 de 3. Ojalá fuera revertido, ¿no?, porque me quiero acordar así de Botepronto, pues al impresentable del papá de la gobernadora de Guerrero, ¿no? Así es, entonces yo no quisiera pensar que nuestro Congreso también está con esa mentalidad que ahorita se generaliza en todo el país y no están caminando las cosas. Ya la diputada María Luisa Ojeda había sacado una iniciativa, te digo, con un equipo de trabajo que yo las conozco desde hace muchísimo tiempo, a Florina Plateros, por ejemplo, y a Estrella, que son gente que tiene trabajando muchísimo en el Congreso del Estado, son asesoras, y que han trabajado en esto, y que habían planchado ya esa 3 de 3 cuando ya se presentó algunos meses. Y ahora resulta que se están haciendo reformas y reformas que para que quede mejor y que demos más cubiertas. Pero Armando, pregúntame yo, si precisamente con los antecedentes que ya tenemos puede salir una ley, y entonces poner este candado, porque, ojo, también la ley electoral, ya teníamos claro que cualquier reforma, cualquier ley, perdón, tendría que tener alguna reforma o tener su decreto, la ley, en un plazo mínimo, pues tres meses antes de iniciar el proceso electoral. Entonces yo no quisiera pensar que lo están aplazando para conseguir que seudos candidatos que están en todos los partidos, pues puedan tener alguna aspiración de acceso, puede decir que estén en algún sitio... Y que sea más transparente, ¿no? Que los antecedentes sean más transparentes. Exactamente. Y el ex ha sacado Macedonio, pues no me digas quién le cree. Ese riesgo corremos acá, pues. Entonces por eso a nosotras las parlamentarias nos urge que esto sea aprobado, porque definitivamente si a eso que ya fue presentado en meses pasados le falta una coma o un punto, pues definitivamente también después pueden venir reformas de ley, pero el fondo ya se estará aplicando. Entonces, por favor, yo sí hago un llamado a que esto tenga la celeridad de vida y que, bueno, se aplique para la próxima contienda. A los comentarios finales, Eduardo Tampia. Sí, nada más para beneficio de nuestros radioescuchas, este tema ya lo habíamos platicado en cuanto al 3 de 3. ¿Cuáles son los tres supuestos rápidamente que estarían estas personas inhabilitadas para estos cargos públicos? No entiendo que obviamente es el tema del antecedente de hostigamiento, pero sé que son tres muy puntuales, doña Imelda. Los acabo de mencionar, querido amigo, no sé si por el tiempo de la radio quieren que se los vuelva a remancagar, con muchísimo gusto. Bueno, que no tengan antecedentes, sí. Pero para que quede claro todavía más. Ok, perfectísimo. Mira, que no sean deudores de pensión alimentaria, que hayan tenido en su haber ejercido algún tipo de violencia a razón de género contra alguna mujer y acoso. Esta es la tercera, acoso, hostigamiento o violación, ¿no? Entonces, con estas tres así prioritarias, según ahorita en el Congreso, pues todavía están integrando otras cosas más para que quede súper guau, pero definitivamente el tiempo premia. Yo eso sí le digo a la justicia. Bueno, ya hubo alguien ahí en el Congreso que tuvo que salir, el señor Cayetano, ¿no? Que también tuvo que salir por esta situación. Y no se diga que quería ser embajador allá en Panamá. Panamá, ¿no? Así es, Armando. Y me da mucho gusto, ¿no? Pero el marco de la ley sí tiene que ampararnos más. Se mencionaba, incluso parejo para mujeres y para hombres. Es lo único que nosotros estamos pidiendo. El mundo de verdad necesita una sociedad igualitaria, ¿no? Libre de violencia en todos los aspectos, ¿no? Si ahorita estamos hablando de un marco jurídico, vayámonos internamente dentro de los núcleos familiares, ¿qué es lo que estamos haciendo desde ese núcleo, no? Donde las mujeres estamos aspirando a vivir sin miedo, ¿no? Con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, en corresponsabilidad de tareas, te digo, dentro del núcleo de la casa, los cuidados, este, que también se nos endigan a las mujeres, este, una justicia y una educación también sin sesgo de género. Y ojo, también hace mucho que yo lo vengo pregonando, la Secretaría de Educación Pública tendría que adaptar un plan de estudio, sí, a adoptar la teoría de la perspectiva de género ya en el año. Y Melda, pues, que nos viene encima el tiempo, te agradecemos mucho, y Melda Botaño, por tu participación. Muchísimas gracias por el espacio. Un gran saludo. La dirección de género de la Asociación Mexicana de Mujeres Emprendedoras. Vamos a una pausa.